Música Mire usted, en una entrevista muy reciente que le hizo un corresponsal extranjero acreditado en Colombia, a Luis Manuel Santos, por cierto, un premio del Esnable, Nobel de la Paz, Santos se atrevió a decirle al corresponsal que lo que en América Latina se le permitía a las izquierdas, a las derechas no se les pasaba, pero ni con nada, ni por el ojo de una aguja. ¿Qué quiere decir esto? Que las izquierdas pueden hacer todo lo que quieran, o sea, todo incluso lo que vaya en contra del programa ofrecido en las campañas, y la gente lo va a aplaudir, o al menos así lo harán aparecer en las encuestas de rigor. Lo que es un hecho es que si los regímenes panistas o priistas hubieran perseguido a los migrantes y hubieran hecho estos errores en materia de seguridad, se los hubieran acabado. A la izquierda, entre comillas, no, la izquierda tan campante y de rositas. ¿Cómo ve usted? A la izquierda, entre comillas, no, la izquierda tan campante y de rositas.